Antes de empezar el vídeo, voy a invitaros a visitar el canal de EvilSlim, sus vídeos son demasiado buenos para las pocas visitas que teguien. Y no hago promo gratis, así que no me pidáis promo. La única forma de obtenerla es hacer vídeos que valgan la pena. Sin nada más que decir, comencemos. Hola a todos, últimamente se están popularizando vídeos del formato ICBER. ¿En qué consiste esto? Consiste en revelar algunas curiosidades o teorías, ordenándolas desde más conocidas y visibles, hasta las más oscuras y turbias. Para cada entrada, voy a usar una escala de 5 estrellas para calificar la veracidad. Empecemos. Para empezar con la punta del ICBER, veremos el caso del vídeo de T-Jet, conocido como GATI54. La página de Bitview obtuvo un pico de popularidad bastante importante a mediados de marzo de 2018, uniéndose muchos usuarios desde entonces. De hecho, el día en que se subió el vídeo, fue el día que más usuarios nuevos se unieron a Bitview, con casi 100 en un solo día. T-Jet obtuvo 16.000 visitas en algo más de dos meses, además de que coincidía con la etapa en la que su canal empezó a ser conocido, ya que cuando lo subió tenía solo 3.000 suscriptores, y en esa época ganaba alrededor de 1.000 por semana. Es gracias a este vídeo por lo que casi todos los hispanos, incluyéndome, nos unimos a la plataforma. En Bitview han existido vídeos cuyas visitas han sido infladas por un programa externo, o incluso por algún moderador. Estos vídeos tuvieron una reducción de visitas y otros fueron borrados, y los que quedaban, me encargué yo mismo de bajar las visitas. Existieron alrededor de 30 vídeos así. Muchos de los vídeos que se encuentran actualmente en más vistos, tuvieron que ser modificados. Pero, las visitas que tienen ahora, son una aproximación a la realidad. Algunos de estos vídeos llegó a tener más de 100.000 visitas. Algunos vídeos tienen una miniatura que dice No Thumbnail. Esto no se sabe muy bien por qué ocurre en los vídeos, aunque hay algunos que sí, que veremos después. De hecho, también se sabe que cuanto más corto sea el vídeo, más probabilidades tiene de que ocurra esto. Se pueden subir audios a Bidview. Si lo haces, saldrá siempre la miniatura de antes, y el vídeo estará en negro. Para comenzar con la parte media del iceberg, explicaré el exploit de los boletines. Este fue un bug que permitía buguear un canal. Si escribías un título muy largo, la caja acababa invadiendo el espacio de otras cajas, y se desplazaban mucho. Existen unos tweets extraños de la cuenta de Bidview. Parece que han sido escritos por el Modbovo de siempre, pero no se sabe. Existe un error poco conocido en el que te puedes enviar mensajes a ti mismo. No tiene uso realmente. CJ231 CJ231 fue un troll que espameaba a los usuarios y subía vídeos insultando a países. Este usuario se creó casi 50 cuentas en total. Al final, se descubrió que el autor fue Sonintakebin. Él usaba un exploit en el que si cliqueabas varias veces en el botón de ese mensaje, se enviaban un montón de mensajes. Esto fue arreglado hace mucho. Hay varios easter eggs en la plataforma, en los que si añades algo al final de la URL, cambiará algo. Para la parte más baja del iceberg, empezaremos con el hackeo masivo. El día 26 de septiembre de 2020, un usuario conocido como 9, aprovechó un exploit inédito, el cual insertaba código arbitrario para introducirse en las cuentas del agente, incluido Gary54. Esto funcionaba de la siguiente manera, supuestamente, si dabas favorito a un vídeo de esos, el hacker obtenía la sesión ID de la gente y se introducía en sus cuentas. Pero no se sabe cómo se borraron los vídeos de los canales. Existe muy poca información clara sobre esto. El día 10 de octubre, un bot creó más de 300 cuentas, para escribir comentarios y poner una estrella en algunos vídeos. Por culpa de esto, se tuvo que deshabilitar la creación de cuentas por varios días. Detrás de todo esto estaba un troll llamado Barney, ya que las cuentas estaban suscritas a ese canal. Hay muchos bugs antiguos que fueron arreglados. Estas son las capturas de algunos de ellos. La mayoría se desconocen hoy en día. El usuario LorozDarkness2017 puede parecer un usuario normal, lo que enero e inactivo. Pero, en realidad, solo es un canal de superior XLZ. Esto no era un secreto, pero es algo que muchos desconocen, aunque él lo haya dicho varias veces. Para la oscuridad total, comenzaremos con un moderador desconocido. Sí, hay un moderador que el 99% de la gente desconoce, y no hablo de 9. Este usuario es, XDout. Sí, es moderador, apenas ha hecho nada, ni ha aparecido públicamente como moderador, pero está ahí. Ian no es racista. Pero durante mucho tiempo, existió un comentario en un boletín que demostraba lo contrario. Lo cierto es que, cuando introducieron los boletines, existía un bug muy extraño que fue arreglado rápidamente, con el cual si escribías un comentario, podía ocurrir que fuera publicado con el nombre de otra persona. Así, es como alguien decidió escribir este comentario, y se publicó con la cuenta de Bitbium, o sea, de Ian. Ahora no está, porque lo borré yo cuando era moderador. Para terminar, el caso menos conocido y turbio de todos. Este usuario, aparentemente inofensivo, de nombre Marco, tuvo problemas con algunos usuarios hispanos. ¿Qué creéis que hizo? ¿Spamear, ser tonto, trolear? Nada de eso. Le pidió nudes a RM Producciones. Así es. Se sabe poco al respecto, pero esto me lo hizo saber Punke, persona a la que tengo infinito respeto, lo cual es muy creíble. Y hasta aquí el video de hoy, suscribidos y dadle 5 estrellas, nos vemos en el próximo video, adiós.